Bueno, yo trabajé un tiempo con el padre Pablo Merne. Al final les voy a mostrar un libro que hicimos con él. Es un sacerdote que vivió en Yagavila como 20 años. Él aprendió a hablar casi perfectamente el zapoteco. Hizo varios escritos con el zapoteco y todo eso. Pues este es el libro que hicimos con el padre Pablo Merne, que vivió en Yagavila. Él murió en el 2015. Este libro lo trabajamos durante varios años. Es una conjugación de verbos en zapoteco del rincón. Está a la venta, cuesta 300 pesos si alguien gusta tenerlo. Voy a dejarles mis datos en el chat para que puedan contactarme o también pueden contactarnos por las redes sociales de Buenishiza, ya sea en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, que igual les invitamos a que nos sigan y se suscriban a nuestro canal. Les voy a mostrar el libro que hicimos con el padre Pablo Merne. Es este, miren. Si gustan adquirirlo, aquí está el padre Pablo. Se ve un poquito. Y bueno, en este libro, por ejemplo, se menciona el origen del alfabeto práctico. Y hay una parte donde dice, voy a leerlo, textualmente dice, dice, para el uso del alfabeto latino, nuestra recopilación toma en cuenta las recomendaciones de algunos textos publicados por el Instituto Nacional para la Educación de Adultos y otras instituciones, así como los acuerdos alcanzados por lingüistas y profesores bilingües del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, IEPO, en su documento, informe de propuestas, por la Coordinación General de Educación Básica y Normal, Dirección de Educación Indígena, Jefatura de Zona de Supervisión, de la Table Juárez, con fecha del 19 al 21 de septiembre del 2001. ¡Gracias! ¡Gracias!